Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. La mujer de la que les platicaré hoy estaba destinada a servir por toda su vida. Su color de piel y su origen la condenaron a una vida de maltratos y pobreza, pero su inspiración y su talento la llevaron a convertirse contra todo pronóstico en una poeta destacada y famosa. Phyllis Wadley nació en el año 1753 en Gambia, África, donde durante su infancia fue reclutada por traficantes de esclavos y traída a América, más específicamente a Boston en el año 1761. A su llegada fue vendida a la familia Wadley. John Wadley era un rico comerciante y entonces le otorgó a su esposa a Phillips para que le sirviera como esclava. Aunque era una esclava en la casa, ellos la trataban de forma respetuosa. Tanto así que la hija de 18 años, Mary, fungió como su tutora en lectura y escritura. A sólo 16 meses de su llegada a Estados Unidos, Phillips pudo leer la Biblia, los clásicos griegos y la literatura británica. Para entonces apenas tenía 12 años. Estudió entonces la astronomía y la geografía. Dos años más tarde, Wadley comenzó a escribir poesía, publicando su primer poema en el año 1767. La publicación de un poema de Eliag sobre la muerte del divino George Wiflet le dio gran notoriedad y sorprendiendo a la sociedad de su época, la familia Wadley apoyó la educación de Phillips, permitiéndole dejar el trabajo doméstico y ayudándola además a conectarse con miembros influyentes de su sociedad. En el año 1773, con la ayuda y el apoyo financiero de la condesa inglesa de Huntington, Phillips viajó a Londres con el hijo de los Wadley para publicar su primera colección de poemas. Poemas que trataban de diversos temas, incluyendo la religión y la moral. Fue así que éste se convirtió en el primer libro escrito por una mujer negra en América. Gracias a su éxito, posteriormente obtuvo su libertad. Los poemas de Phillips reflejaron varias influencias en su vida, entre ellos los poetas conocidos que estudió, como Alexander Pope y Thomas Gray. El orgullo de su herencia africana también era evidente. Como un fenómeno extraño, los esclavizadores y los abolicionistas leyeron su obra. El primero, para convencer a la población esclavizada de que se convirtieran al cristianismo. Los segundos buscaban probar que las habilidades intelectuales de las personas de color podían ser las mismas que las de las personas blancas. A pesar de su éxito y reconocimiento, a muchas personas les costaba creer que un esclavo africano estuviera escribiendo poesía excelente. Así que Phillips tuvo que defender su autoría en la corte en el año de 1772. En el año de 1778, con las cosas tranquilas, Phillips se casó con John Peters, un hombre negro que residía en Boston y que años antes también había obtenido su libertad. Con él, tuvo tres hijos, pero ninguno sobrevivió. Aunque Phillips intentó mantener sus obras vigentes, sus esfuerzos para publicar un segundo libro fracasaron. Para mantener a su familia, tuvo que trabajar como mujer de limpieza en una pensión mientras continuaba escribiendo poesía. Phillips murió en diciembre del año 1784, debido a complicaciones en su último parto. Además de hacer una contribución importante a la literatura estadounidense, Los talentos literarios y artísticos de Phillips ayudaron a demostrar que los afroamericanos eran seres humanos igualmente capaces, creativos e inteligentes que podían beneficiarse de una educación. Pues fue así que Phillips Wadley se convirtió en la primera afroamericana y la segunda mujer en publicar un libro de poemas. Y pues bueno chicos, ese es básicamente un resumen de la biografía de Phillips, que como ya les comentaba, pues fue la primera afroamericana en América que escribió, que pudo publicar un libro. Y bueno, es por eso que a ella se le recuerda, porque ella hace una contribución a la literatura, pero porque además ella pone un tema sobre la mesa, que ya era un tema polémico, que era este tema de la esclavitud en América, pero ella digamos que de alguna manera, pues en un caso muy extraño, la apoyaban tanto quienes estaban a favor de la esclavitud como quienes estaban en contra, porque por un lado pues quedaba claro que los afroamericanos eran capaces, por otro lado digamos que ella era un ejemplo de que el convertirse a la religión pues era la mejor opción. Entonces, ella no contribuye como tal a la abolición de la esclavitud, porque eso pasa muchísimos años después, pero sí se reconoce que ella fue un personaje influyente, y ella fue un personaje del que sí se agarraban los afroamericanos para pelear su libertad, y que con ella se demostraba que las habilidades eran iguales y que lo único que se necesitaba era la oportunidad, que ella afortunadamente encontró en un buen hogar, en donde no se le maltrataba, o al menos no parece que se le hubiera maltratado, como era común. Ya en Europa tenían ya otros conceptos, pero en América recordemos que todavía no. Entonces, por eso es que es importante, su historia es muy bonita, porque sí, ella es verdad que tuvo todas las herramientas para poder hacer este libro y para poder destacar, pero también ella tenía un talento, y eso es algo que se nota, y es algo que le ayudó a ella a conseguirse su libertad, y además a poder tener una vida diferente a la que le esperaba, aunque al final termina siendo un trabajo, pues digamos, menos intelectual, pero al final ella vive su vida libremente, y tomó sus decisiones, tuvo la oportunidad de viajar, y de convertirse en una persona destacada, siendo mujer y siendo afroamericana, entonces es muy destacado. Y pues bueno chicos, muchísimas gracias, gracias por sus comentarios, y ya saben, déjenme aquí en los comentarios si tienen alguna sugerencia o crítica.